El número de la suerte Cuando estoy apostando Siempre lo traigo en mi mente Y hasta mi mejor caballo Y a mi cuadra le puse el siete Ya he quedado victorioso Gracias a mi fiel caballo Donde quiera que lo corro A todos les ha ganado Y eso que no es cuarto de día Pero es mi que lo ha demostrado Y esta es la parte que le gusta a mi compa Roberto Allá en el rancho Los Fresnos Ganó su primer carrera Celebrando una despedida Dos familias se la juegan Habían apostado dinero Pero el orgullo hacía que más valiera Voy a agradecerle a mi caballo Por todo lo que hemos logrado El puño de la congador Corrado en el manto Por el extremo izquierdo Es una distancia de cien metros Esta carrera es la primera Tiene el discorso de agua caliente Que se que eluvio y sonora La partida Questa Questa Si Questa Dijo Questa Viene, viene entrando en el extremo del índice, viene en el plan de clases y viene de las aperturas y arranca ese nivel de la liga tomando la bandera, viene de las clases y arranca ese nivel de las aperturas ahí a las clases y arranca ese nivel de la liga tomando la bandera. El plan de clases y arranca ese nivel de la liga tomando la bandera, viene de las clases y arranca ese nivel de la liga tomando la bandera. Nueve carreras invictas llevaba ese tal pincuino, hasta que se tocó al siete la neta estuvo reñido, habían apostado la foto pero ganamos afirmativo. El plan de clases y arranca ese nivel de la liga tomando la bandera, viene de las clases y arranca ese nivel de la liga tomando la bandera. El plan de clases y arranca ese nivel de la liga tomando la bandera, viene de las clases y arranca ese nivel de la liga tomando la bandera. El plan de clases y arranca ese nivel de la liga tomando la bandera, viene de las clases y arranca ese nivel de la liga tomando la bandera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola, mi compañate! ¡Saludos, compa, a toda su familia! En la pista de California Allí enteran Nuevo León Dicen que en el primer brinco El Coyote aventajó Sorpresa llegó el Coyote Que por claro les ganó En la pista de California Allí enteran Nuevo León Dicen que en el primer brinco El Coyote aventajó Pero ahí sale en el video Que por claro les ganó ¡Suscríbete! El patrón de la cuadra de Minos Don Román Coronado De rin derecho De rin de Mara Es el carrera bajo el reglamento Por su paso Más izquierda Más oponente Ahí están, damas y caballeros El galán cuadra el mesquite Por el izquierdo El patrón cuadra los Minos Por el derecho Son 230 metros ¡Vamos! 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 ¡Golín! Ya lo se cerraron, ya están cerrados. No hay, no hay huita, eh. No hay huita, no hay. No hay huita. Y arrancan, se viene el GRF, sentimiento aparentemente, señor Ana, el que viene tomando la delantera, es señor Ana Pichero, el que viene tomando la delantera, es señor Ana Pichero, el que viene tomando la delantera. Y ya no anden desidiosos, ya que al general verán, va pa' arriba cuadra socios. Cuando se abrieron las puertas, se sentía la emoción, era mucho lo que hablaban, pero todo el mundo vio, que al pasar por las doscientas, ya por claro lo llevó. El caballo es mueroso, elegante y ganador, el yoquín es el grito, siempre lo traen bien al tiro, para cualquier retador. ¡Gracias! 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 ¡Vale! 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 Seguridad, seguridad! Aquí en la pista por favor, aquí en la mesa. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué es jodido? No, no, no. No, no, no. Andale, espérame, espérame. Vamos a ir para allá Espera Dame la garrocha Ok Vamos 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 Y arrancan Es el izquierdo aparentemente El que viene tomando la delantera Se viene acercando Quinta Se viene acercando Vamos Dejarle miedo a Merino Cuando se arrisca el sombrero Trae en la lista un teniente Pa' colegionar su cuero Porque es como los coyotes Argolludo y traicionero Música Bajaron dos avionetas En las llanuras del robo Música Iba a buscar al teniente Porque era grande el negocio Que había arreglado al teniente El mismo le planeó el robo Música Por eso no tengo amigos Por eso no tengo amigos Prefiero mi smith y hueso Esta no piensa las cosas Y las traicionan los nervios Es una muerte a distancia Todo depende del dedo Música Y esta frase Me gusta un chico papá Música En dólares son millones Y este es Y esta es Que cheese Que pezca Y la italia Y esta es Que es la italia Que le da Y esta es El mejor Y esta es El mejor El mejor El mejor El mejor El mejor En el que ellos voten, ante su paz, en actos de seguridad, no puede haber esa gente que se tenga a abrir, es imposible que estén ahí, por favor, el reglamento de este programa no lo permiten. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No hay vuelta, no hay vuelta. Y el juez se porta, se revienta lentamente y... Y arranca ese izquierdo que viene tomando la vela de la rutina. Se viene sentando el chico. Si nace allá en un rancho, tiene sangre de gente valiente. Luz de Sonora Por Gortalas y San Luis de Sur, Oklahoma, Nebraska y Chicago. El flamenco le ha dado el orgullo y el prestigio de caballerando. En sus rezos le pide a la Virgen que sus hijos le sigan los pasos. Como amigo, yo sé que es un amigo y le tiende la mano a la gente. Pero es manso y no venso el muchacho. Si lo buscas, también es valiente. De Ramones nació ya en un rancho. Tiene sangre de tierra caliente. ¡Ándale pues! Yo quiero que sigan bailando. Cuando murió tu padre, al azar de mis amores. Ya venías en camino y muy pronto verías la luz. Cuanto lloré por eso a tu recuerdo al azar mío. Será tu misma estampa. De tu misma nobleza. Del mismo corazón de todos. Están llevando los viejones. Bando Peña Blanca por acá. Ahorita hay unos momentos más. Ahí estás. Ahí está por acá el compadre Fabiano. Así es que avanzamos con música. Bueno. El día del río, ese río suena. Un pescado lleva por supuesto. Con las posiciones de esta carrera. El americano. El americano. Es la cuatra. Vaquero. Están tomando el extremo izquierdo. Llevas en sus viendas. Avenida y el... Vistas que... Fuimos a tu camino de carrera. Paz y dijeron. Y nosotros son los chujes, el zapito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llevaré tu recuerdo muy dentro de mi pecho El día que el destino me marque mi final Pero me iré contento porque después de muerto Te seguiré queriendo mi huérfano al azar Dos huérfanos y el rumbo ambos fuimos en la vida Nos dimos amistad la más sincera, la más leal Quedamos mucha plata, mucha fama y mucha energía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperando mi orden como siempre pa' ganar Llevaré tu recuerdo muy dentro de mi pecho El día que el destino me marque mi final Pero me iré contento porque después de muerto Te seguiré queriendo mi huérfano al azar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La no la la romó ¡si! ¡eis! ¡ ¡eis! ¡y uno ¡y el traigo! ¡y él es el traigo! Tiene una patita blanca y rayadita a la frente Es un oscuro bandiado, le pusieron el canete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es Correo Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo que no lo mejor Los dueños de una patita, daban pesos por tostos Lo dejó ir por delante, después fue y los alcanzó Despistando los relojes, la carrera les ganó Ahí con macho y su hermano, ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes, y un soplón dejó de hablar Polo Michel, alcalde Adiós ¡Gracias! Por supuesto que están buscando la pasión adrenalina que vive en el cuarto de Emilia, por supuesto. ¡Una! ¡Cuando a la bolsa del fondo, Gloria! ¡Una! ¡Cuando a la bolsa del fondo, Gloria! ¡Una! ¡Cuando a la bolsa del fondo, Gloria! ¡Cuando a la bolsa del fondo, Gloria! ¡Gracias! 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 Dejen contarles señores Y pareen bien las orejas Se decide el campeón de campeones Fue una carrera muy buena ¡Gracias! ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Puede? Si! Puede deかった Fue una carrera muy buena Su cura ¡Gracias! 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 ¡Siri bereitsЧ Claus! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ya está amarrado? ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No pegó! ¡No pegó! ¡Mura mora! ¡No pegó! ¡Mura mora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lleva, Lenguelita! ¡Lleva, Lenguelita! ¡Lleva, Lenguelita! ¡Lleva! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El cómico y el dos estados Todos salieron muy parejos Pero uno se fue adelantando Y les ganó el terreno De la cuadra a tres amigos Salió el campeón de campeones Sus dueños decían muy contentos No importa venir de tan lejos Nomás pa' que vean quién manda Ya quedó campeón El sol estaba en su punto La gente muy apietada No había por cuál decidirse Caballos de fin estampa Cuando los iban paseando La ranza mucho apostaba ¡Ale, hoy, compa! Recuerdo eran cinco caballos El martillo, el hache y el mencho Y el cómico y el dos estados Todos salieron muy parejos ¡Vamos! 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 Se prendió el cerro, señores En el carril San Isidro Ciudad Obregón, Sonora Lo recuerdo muy clarito El rey Alexis le gana En su tierra al peladito Saino y hermoso ejemplar Hijo de Libor y James Traído de California Era bueno pa' correr Tranquilo y no venle animar Su historia les contaré Perdió su primera carrera Después se reivindicó Jugando con el rodillas A la muñeca blanqueo En el vas de la cañada Alivio, lloro y venció Corrió una tercera muy buena El Cusco era un caballón Tenía récord Tenía récord de pista El 300 el mejor El chanate de los socios El chanate de los socios Rey Alexis del pelo Un 16 de septiembre Al chanate al chanate Al chanate derrotó Y aunque no era el favorito La Créa de la cañada En la cañada Al chanate de los socios Un 60 el mejor El coñado López El Chajal ¡Gracias por ver el video! 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 Espérame, estoy amarrando. Espérame, estoy amarrado. 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 Gracias. 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 Barro con el cortado, el cual ya le había ganado Y el tiburón más plantado, cuadra del rancho 21 Caballo muy afamado Alejo salud pa' mi compa Charlo Lucero Al señor Irde Lucero Pa' ir pa' el plante ¿Cómo podía pagar usted, comandante? ¡Ay, mi papote, llamo! Hecha ya no hay 17 Por los acontecimientos no se les puede olvidar Carreras muy esperadas Los luceros muy activos comenzaron a apostar Hizo acto de presencia La bendición de mi papá La bendición de mi papá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es corrido y es historia a la vez, desde el árbol hasta el charco lo han de ver. Recavido sabe manejarse bien, modesto y muy cumplido en su deber. Varios años lleva desapercibido, eso es clave pa' poderse mantener. Pasajes muy duros tengo en mi memoria, varios años guardado eso ya es historia. Por mis venas corre sangre sinaloense, soy de puro Culiacán exactamente. Por Sonora y sus fronteras trabajamos, no hay detalles mejor ahí la dejamos. Grandes frutos que hace tiempo cosechamos, hoy en día siguen dando resultados. Mis corrales están llenos de ganado, como me entretiene jalarme pa'l rancho. Disfrutar de los placeres de la vida, y por un lado siempre está mi güerita. Y ahí le vamos mi viejo. Y a su compa Ricardo Marisca. Y ahí le vamos mi viejo. Y ahí le vamos mi viejo. Y ahí le vamos mi viejo. ¡Gracias! 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 Ese popo lo dijo buenos recuerdos Y el mes sí me ha dado para festejar Aclarando que no soy presumido Una meta y es un sueño más cumplido Todo lo que tengo me lo he merecido Y esa santita protege mi camino En mi espalda con tinta está bien tatuada No me deja día, noche y madrugada Estamos contentos hay que festejar Con música en vivo vamos a tomar Que retumbe el corrido de Baltazar Charlar con la muerte me gusta cantar Brindando con whisky y con un buen tequila Al guarachera le gusta disfrutar ¡Gracias!